Para celebrar un nuevo aniversario de la independencia nacional, se realiza en el amplio escenario de Palermo un extraordinario desfile militar que contó con la presencia del Jefe del Estado, Teniente General Juan Carlos Onganía, de los comandantes en jefe de las Tres Armas, Teniente General Alzogaray, Almirante Varela y Brigadier General Álvarez, de miembros del Poder Ejecutivo y de la cuya eclesiástica. La brillante fiesta sirvió para reafirmar los vínculos de amistad que nos unen con España y el Reino Unido, representados por efectivos de la aviación española y de la armada de su majestad británica. Durante más de tres horas el público tuvo ocasión de ver a sus soldados desfilando en homenaje a la independencia patria, acontecimiento caro a los sentimientos de la nacionalidad que se refirma y se ahonda a medida que transcurren los años. Este es el respeto que las generaciones del presente rinden a los preclaros hombres que nos dieron esta patria que los argentinos tenemos la obligación de acrecentar con el esfuerzo mancomunado de todo el pueblo. El país exige a sus hijos el sacrificio de su esfuerzo para que la nación se enderece por el derrotero que la llevará a su grandeza. No importan los obstáculos que haya que vencer. Los argentinos tenemos una obligación que cumplir y habremos de cumplirla, porque así lo reclama el futuro de la República. Será este el mejor homenaje que rendiremos a quienes sacrificaron su vida para darnos esta patria libre y grande. Gracias por ver el video.